Hola a todos, yo soy Oliver Real con otra actualización de un tutorial viejo. Este es un efecto muy muy sencillo como crear el texto del intro de Star Wars. Cuando hice este tutorial hace aproximadamente 4 años había un usuario que me lo había preguntado me había preguntado como crear este efecto porque no podía y es realmente muy muy sencillo por eso hice ese tutorial y ahorita bueno es de los tutoriales que son tan viejos que estoy actualizando para que nuevamente los tengan a la mano porque muchos de esos tutoriales se perdieron ya no hay de donde bajarlos o simplemente pues los hacía con unas versiones ya muy viejas de After Effects a pesar de que pueden hacerlo en cualquier versión de After Effects pues si ya era un tutorial muy muy viejo entonces este es uno con los que vamos a comenzar a actualizar toda esa serie de viejos tutoriales bien es realmente algo muy muy sencillo vamos a crear una nueva composición normalmente cuando queremos hacer esta clase de intros es para darle una introducción a un video bueno la composición tendría que ser del tamaño de ese video para que todo sea del tamaño correcto en mi caso bueno únicamente es hacer el efecto de este tamaño está bien ok y aquí voy a crear un texto de hecho voy a crear una caja de texto hacemos clic y sin soltar creamos esta caja de texto ok yo aquí tengo este texto del Quijotipsum que es la versión en español del Lorem Ipsum solamente que aquí es pues básicamente una entrada de en un lugar de la mancha del Quijote tienen un sitio web de hecho que se llama Quijotipsum.com pueden generar mucho texto bueno copiamos esto y aquí vamos a pegar ok hacemos un clic aquí seleccionamos este texto y lo cambiamos a amarillo o al color que nosotros queramos no tiene que ser forzosamente amarillo muy bien ahora vamos a alejarnos un poco vemos como aquí tengo yo tres párrafos y aquí se ven únicamente dos bueno hacemos doble clic aquí y esta parte de aquí abajo en este cuadrito vamos a estirarlo hacia abajo vemos como ahí se ve todo el demás texto hacemos clic aquí doble clic al texto ok vemos como hasta aquí llega nuestro texto si fuera un texto más largo bueno esto tienen que bajarlo más y más y más y más bien ya tenemos esta parte y vamos a animarlo de abajo hacia arriba apretamos P de posición apretamos el relojito de animación y esto vamos a bajarlo y en el tiempo que nosotros consideremos que es adecuado para la lectura de hecho es algo que hay que calcular por ejemplo ahorita tengo 10 segundos y es muy poco tiempo para leer esos tres párrafos pero si quisiera yo darle un minuto bueno vamos a los ajustes de composición y le decimos que la composición dure lo que necesitemos que dure vamos a comenzar con un tiempo dependiendo el tamaño del texto por ejemplo aquí yo creo que esos tres párrafos en un minuto se leen bien entonces vamos aquí a los ajustes de composición vamos a decirle que esta composición dure un minuto cero segundos ok vamos a alejarnos como es un texto lo podemos extender bien vamos aquí al final y esto vamos a llevarlo para arriba hasta donde el texto salga de la composición ok tenemos este texto de hecho para hacer la medida correcta habría que darle play e irlo leyendo para ver si es un tiempo adecuado si necesitamos más o menos tiempo bueno es fácil regresamos a los ajustes de composición y modificamos la duración para que el texto sea legible o se alcance a leer en el tiempo que transcurre y bueno el error más común es querer hacer aquí directamente el efecto inclinado del texto no vamos a precomponer vamos aquí a precomponer si no tienen la versión 6 y 6 es en layer precomponer mover todos los atributos dentro como se va a llamar por ejemplo texto ok y aquí ya tenemos este movimiento de desplazamiento del texto de abajo hacia arriba ok esta composición vamos a crearla 3D y vamos a crear una cámara y básicamente aquí está el secreto vamos aquí una nueva cámara no es un secreto pero entre más alto este valor de una cámara más milímetros aquí nos acercamos a un telefoto la cámara en la composición va a estar más lejos porque es un lente telefoto si tenemos un lente bajo de baja cantidad de milímetros estamos hablando de un angular la cámara va a estar más cerca de la composición porque es un angular y bueno si utilizamos un telefoto y de hecho eso sucede en una cámara real normalmente todo el fondo se emplasta todo todo lo que vemos a través del visor se emplasta cuando usamos un angular todo tiene muchísima profundidad entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar un lente más bien bajo por ejemplo 20-24 milímetros para que se alcance a ver ese efecto de profundidad cuando el texto se mueve si usamos un telefoto no se va a ver el efecto tan claramente porque va a tender a verse emplastado y no se va a ver como debe de verse entonces 24 milímetros está bien recuerden usar un lente angular ok aquí apretamos R de rotación y en X vamos a inclinar esto un poco la inclinación que nosotros queramos por ejemplo quizá por aquí esté bien la cámara vamos a traer al inicio y aquí vamos a apretar P de posición quizá vamos a subirlo un poco más por aquí vemos como la base de esta composición llega aquí y ya tenemos pues casi armado el efecto ahora aquí arriba se corta hay que crear un suavizado aquí y lo podemos hacer por ejemplo se pueden hacer de muchas formas por ejemplo vamos a utilizar una máscara para eso vamos a alejarnos aquí un poco y ahora si usamos aquí una máscara bueno como este objeto está inclinado la máscara va a tomar lo que sería la forma de esta composición entonces la máscara no la vamos a crear aquí en 2D la máscara la vamos a crear de acuerdo a la perspectiva de esta composición vamos aquí a herramienta cuadro o rectángulo y en lugar de hacerla desde aquí vamos a hacerla desde por acá ven como la máscara sigue la perspectiva y que la parte superior básicamente toque aquí el fondo aquí tenemos mucho espacio porque lo que vamos a hacer es apretamos F de fitter o suavizado vamos a darle un poco de suavizado vemos como aquí ya se ve un poco de suavizado vamos a acercarnos de hecho vamos a abrir todas las opciones de la máscara la expansión vamos a hacer que se reduzca por aquí más o menos para que haya ese pequeño difuminado vemos como ya el texto se va desapareciendo y ya tenemos esta animación vemos como el texto va apareciendo está en la perspectiva adecuada si queremos que sea más inclinado es muy fácil apretamos aquí R de rotación lo inclinamos más todavía la máscara como está pegada a esta composición bueno no importa que inclinemos o modifiquemos en posición o agrandemos este objeto la máscara está pegada aquí directamente entonces por eso se pueden hacer estas modificaciones ya está la máscara puesta vemos que es realmente sencillo por ejemplo aquí podríamos bajar vamos aquí apretar P de posición vamos a bajarlo un poco más vemos que pues ya tenemos nuestro texto tipo tipo intro de Star Wars se va desapareciendo una ventaja de que esto sea precompuesto es que nosotros podemos abrir esta composición modificar el texto agregarle quitarle ponerle cambiarlo lo que nosotros queramos y se va a ver reflejado aquí mismo entonces vemos que puede ser realmente muy sencillo básicamente el error es querer hacer el efecto directamente sobre la capa de texto y no realmente no funciona funciona de esta forma es muchísimo más fácil con una cámara que sea la adecuada de hecho si utilizamos una nueva cámara y le decimos que sea de tipo telefoto vemos como se emplasta todo un poco no se ve esa profundidad parece que va de abajo hacia arriba pero como las letras aplastadas por eso les digo que lo ideal es utilizar una cámara angular vemos como se ve muchísimo mejor la profundidad y bueno este es uno de esos tutoriales que estoy actualizando espero que les sirva yo soy Oliver Real reciban un gran saludo